La ciudad de Guadalajara Gracias. ¿Cómo fue que lograron detenerlos? Porque justito estaba mi hijo adentro y se están robando. Iba a guardar el auto yo y mi señor entró por adelante y yo se entré por atrás y me salió este por arriba al techo y que lo quise manotear y me golpeé de nuevo. ¿A usted lo lastimaron? No, 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 ya estaba lastimado. Y se vino el policía que estaba ahí en Aliva y nos ayudó. ¿Había alguien dentro de la casa? El pibe más chico mío. ¿Y que escuchó? Y me llamó por teléfono justito que nos estaban robando la casa. ¿Y logró esconderse? Él se cerró, se cerró adentro de la habitación. ¿Se encerró y lo llamó a usted? Sí, 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 ya estábamos entrando nosotros. Entonces mi señora entró por la puerta de adelante y yo por atrás y pegó el grito y saltaron por la ventana de arriba los techos de los vecinos. ¿Así que no saben si le han robado? No, ahora voy para casa y de ahora enseguida voy para la comisaría. ¡Qué susto! Sí, el más chico, el susto también. ¿Cuántos años tiene su hijo? 14 años. Reaccionó muy bien. Sí, sí, por suerte se encerró y no pasó nada. Por suerte. No, no, ¿por qué?